¡Suscríbete! 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 Es cuando le dan los palos, aunque yo mismo ribito, no me pego que no es malo, hasta que tengo bastante con los palos y los convencios que tú me estás dando a mí, aunque no puedes conmigo, porque yo soy de conis, y vuelve la burra el rico, y vuelve la burra el rico.